Ladrones de autopartes se tomó una hora para desmantelar un vehículo en Jesús María. Antes de retirarse, los delincuentes amenazaron al personal de seguridad de un condominio con pistolas. Cuando el personal de seguridad del edificio se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Los ladrones sacaron sus pistolas y los obligaron a quedarse adentro del condominio. Luego, se fueron con todas las autopartes que habían robado. En la mañana nos recatamos de que nos desmantelaron el carro, nos robaron todo en plena avenida principal. Eran las 4 de la mañana en el frontis de este condominio, ubicado en la cuadra 6 de la avenida 28 de Julio, al lado del Ministerio de Defensa, en Jesús María. Este auto que aparece estacionado está siendo usado por una banda de delincuentes que estaba desmantelando una camioneta. Los ladrones estacionaron y se demoraron una hora en concretar su delito. Fue tanto el tiempo que emplearon que en dos momentos pudieron escuchar el sonido de patrulleros a lo lejos. Subieron al vehículo donde estaban guardando las autopartes y se fueron a dar una vuelta. Cuando las patrullas desaparecían, ellos volvían para seguir desmantelando el carro de esta joven pareja. Es un perjuicio muy, muy grande, imagínate. O sea, somos bastante jóvenes y uno hace mucho esfuerzo, ¿no? Trabajamos bastante para poder comprar algo así, para poder tener algunas cosas. De hecho, el vehículo también lo ha ayudado mucho a Ronald en su trabajo, ¿no? El arquitecto se mueve bastante. Entonces, ahora verlo así y no tenerlo realmente es un perjuicio grande. La camioneta que eligieron los delincuentes quedó destrozada. Se robaron casi todas las autopartes del motor y del salón del vehículo. Los inyectores, computadora, batería, caja de fusibles, la radio, el sistema de aire acondicionado y hasta el timón. El costo para reponer todo será muy elevado. Lamentablemente no tenemos seguro del carro, entonces, de hecho, vamos a tener que nosotros invertir, no sé de dónde, prestarnos dinero. No sabemos cómo, realmente no sabemos cómo, porque ahorita no tenemos los medios para poder arreglarlo y sí, es una inversión fuerte. Pasó una hora y finalmente la seguridad del edificio se percató, pero también fue el momento en el que la banda hizo una demostración de su peligrosidad. Estaban armados y dispuestos a todo. Queremos que las autoridades se hagan cargo, llamar al alcalde para que pueda, de alguna forma, poder agilizar todo esto. No sé, a las autoridades necesarias, pertinentes, para que puedan dar una solución rápida. Siempre pasa exactamente lo mismo, la reacción de la policía es nula, la reacción de seguridad ciudadana o serenazgo, como le llaman acá, es totalmente nula. Vienen acá al edificio a firmar libros, a sacarse la selfie de que están cuidando, pagamos casi 1.200 soles de servicios de seguridad y esta es la seguridad que brindan. Estamos al costado del Ministerio de Defensa, pues, ¿qué más podemos decir? Nadie hace absolutamente nada. La denuncia de este robo ha sido registrada en la comisaría de Jesús María. Esta pareja está desesperada y ahora solo pueden confiar en la acción de las autoridades para que puedan identificar y capturar a esta peligrosa banda de ladrones de autopartes.